Ahora les contamos más historias que están sucediendo en la actualidad, pero algo gravísimo ha sucedido en Gerona, en una población al lado de Gerona, y es el asalto a una comisaría por parte de 20 magrebías, lo que oyen, a que no lo han visto en ningún informativo de televisión. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. A las 2 de la madrugada de este pasado sábado, en la comisaría de Sal, que es un pequeño pueblo de unos 35.000 habitantes de Gerona, los Mossos de Escuadra identificaron a un joven marroquí. Llevaba el pasaporte falso y un carnet de conducir alemán, que había sustraído, que no era suyo. En definitiva, lo trasladaron a comisaría para hacer esas comprobaciones y leerle los derechos para detenerle. Este individuo, este delincuente, llamó a través de WhatsApp, le dio la localización a sus amigos, y 20 personas, también de origen magrebí, asaltaron, y lo digo literalmente, asaltaron la comisaría de Sal. Los Mossos de Escuadra, la policía local, tuvieron que cerrar las puertas, se las vieron y se las desearon. Algunos de ellos fueron golpeados. Tres individuos, tres jóvenes, acabaron detenidos. La reflexión es que podemos hacer sobre este hecho, que por cierto, no ha salido en ningún medio de comunicación y debería ser portada, es la falta de respeto absoluto al principio de autoridad que se está produciendo ahora mismo en España. Si estas personas no tienen miedo a enfrentarse a un agente, ¿a qué lo tienen entonces? Tenemos un problema, un problema de desórdenes públicos, tenemos un problema de atentados continuos en nuestro país. De alguna manera, tiene que haber una respuesta policial en estos casos dura y eficaz. Y cuando digo dura y eficaz, es que estas personas posiblemente ya estén en libertad. Y posiblemente algunos de ellos no sean encontrados cuando sean requeridos para juicio. Y han cometido delitos graves. Han cometido delitos de desórdenes públicos, han cometido delitos de atentados a agentes de autoridad, que legislativamente tienen penas de hasta cuatro años de prisión. Pero, a buen seguro, a buen seguro, o no cumplirán o sencillamente se quedarán en unos pequeños desórdenes o en una desobediencia. En definitiva, si seguimos por este camino, si seguimos por este camino, posiblemente tengamos problemas de orden público.